Te sentirás, siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros te irás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches Y sean bienvenidos a Bailando por un Sueño Bolivia Muy buenas noches, hola Carlitos Ya estamos listos para arrancar con una gala mas De lo que esta empezando la segunda temporada de Bailando por un Sueño Ayer, que noche, que espectaculo, que manera de arrancar la noche Y hoy ya tenemos 5 parejas Dios, será que van a bailar las 5 Carlitos Tendremos que correr 5 parejas, bailan hoy Tendremos que correr hoy, bailan 5 parejas Y les digo cuáles son Esta noche bailan Chato Linares y Esmeralda Pacheco Esta noche bailan Vanessa Áñez y Gerson Urquivi Esta noche estará Cintia Tejada y Daniel Aguilar También esta noche Cristian Jiménez y Delia Portales Y esta noche además, en un ratito nada mas, llega el señor Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado con Flor Sosa Todo eso esta noche, no se pueden despegar del televisor, tenemos un show increíble Será que va a haber previas así de arranque en esta ronda en la que no hay puntuación Pero si como, ay no, les van a dar unos tips de como deben bailar Y también para que ellos vayan sintiendo confianza en la pista de baile Quiero decirte que anoche, bueno al ser la primera noche naturalmente estaban todos recontrapasados de nervios Te digo, en general, los participantes, los bailarines y por supuesto también el jurado Todos estaban realmente recontra nerviosos Así que esta noche, imagina un poco mas distendidos Vamos igual a tener que tratar de meter los cinco bailes Porque si o si tienen que entrar, si o si tienen que entrar Así que, ustedes que están en su casa no se muevan Creo que aquí nuestro amigo camarógrafo Vallejo se enamoró de alguien Que no dejas de mostrarla ni un segundo ¿Querés que te la presente? Te la presento Cintia Tejada, Vallejo, nuestro camarógrafo Ahí está, ahí está Vallejo, te la presento Los ojitos, como le brillan los ojos ¿Querés sacarte el clear? Vení Vení, vení Ven, sacate una selfie, ven Por favor Adelante Vallejo, Cintia te presento Él es Vallejo, nuestro camarógrafo No, no, no puede ni mirarla a los ojos Hace de cuenta que es el público, él representa al público que está en sus casas ¿Qué le decís a él? Eh, bueno, en representación a todo el público te doy un beso Uy, uy, uy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se lo va a dar el beso? Ay, ay Muy bien No te lo podés borrar No te lo podés borrar, eh Gracias Buen aplauso No tiene palabras Está de infarto Cintia Tejada, eh Bellísima, increíble En un ratito más va a bailar y ustedes la van a ver acá en la pista haciendo pop con su soñador Vamos a conversar un poquito con las parejas, ¿te parece, Laura? A ver cómo están Estoy acá con Flor, que está, bueno, esta noche con Marquín, perdón, con Emeralda Que esta noche Marquín va a bailar con ella, pero bueno, ahí está en el medio, Flor Va a bailar Marquín con ella, pero en un ratito, nada más ¿Ya está por acá? ¿Ya está en el piso Marquín? Ahora, ahora va a llegar en un ratito Bueno, Emeralda, ¿cómo te sentís ahora? Me llegaron los nervios, Carlitos, la verdad, aquí emocionada, ansiosa de que mi familia, la gente me conozca Y vea, la verdad, este sueño que es increíble Chato, ¿estás listo para bailar? Listísimo, querido Carlos, he contado las horas, los minutos para estar en la pista Y poner toda la energía que tenemos Lo vamos a ver enseguida, Laura Muchas mujeres van a estar contentas con la participación de este famoso Ya está con nosotros, Cristian Jiménez y Delia Portales Hola, Cristian Hola, Laura, buena noche Bolivia Súper contento, feliz por estar aquí en la pista, de verdad, con ganas de demostrar nuestro trabajo Y también, sobre todo, porque se conozca el sueño de Delia Delia, me imagino que emocionada Y miren, por favor, el cuerpo que tiene Delia, nuestra soñadora Espectacular ¿Cómo se ven juntos, Carlitos? Se ven muy bien juntos, ¿no? Sí, y ella confesó que le gusta mucho su famoso Lo dijo en una entrevista, yo lo recuerdo Eh, dije que me encanta Bueno, peor O sea, más aún Es que no tuve las palabras correctas para decir que nos llevamos muy bien O sea, eran un bollo de cosas que pienso de él Y me encanta, bueno, fue la mejor palabra Ok, pero a ver, ¿te gusta así como hombre, Cristian? ¿Para novio te gustaría? ¿A quién no le gustaría? Yo no dije que a quién no le gustaría A ti Es mi famoso Me encanta Está enamorada, no lo puede disimular Vamos ahora a presentarles Bailan esta noche Vanessa Áñez y Gerson Orquide Vanessa, bienvenida a La Pista ¿Cómo estás para esta presentación? Gracias, Carlitos Estamos más que listos para brillar esta noche Para que Bolivia Entera ya nos conozca Cómo estamos empezando en este nuevo reto Que estamos enfrentando en nuestra vida Y cómo vamos a ir evolucionando gala tras gala Perfecto, bueno, Gerson, yo te vi en el casting Y se notaba que sabes bailar muy bien ¿Cuál es tu ritmo favorito? Hola, Carlos, este, mi ritmo favorito El pop El pop, o sea, el que bailas hoy Es tu ritmo favorito, perfecto Así arrancamos entonces, Laura Cintia Tejada también está esta noche con nosotros Junto a Daniel Aguilar Y veo que tienes un maquillaje muy particular Ahorita me lo vas a comentar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda Bolivia Bueno, ya estamos con las ansias de bailar De ponerle fuego a La Pista De poder cumplir el sueño de Daniel Bueno, tú ya estás poniendo desde el arranque Más que fuego en La Pista ¿Viste? Nuestro camarógrafo casi te olvida de su trabajo Abandonó su área de trabajo Miren, por favor, además, cómo está Yo creo que más de uno está distraído Con la presencia de Cintia Yo creo que esto de aquí Sin motivo ya se pone ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ¿me puede explicar para qué? Como dice Marquina, sin motivo No, necesita brillo el vestuario Aparte que me hace frío en los hombros Ay, le hace frío en los hombros Menos mal que había un chalcito Bueno, ok No te lo vas a quitar No, no, no me lo voy a quitar Me hace que se lo quiera No, mentira, mentira ¿Quién es la cara de nuestro camarógrafo? Sí, con el beso ahí No se lo va a quitar Mirá cómo quedó risueño el tipo Quedó Déjale sonreír No se lo va a quitar Embelesado quedó Bueno, después ojalá que te dé otro beso En el otro cachete Bueno, y Flora está esperando a Marquina Que no llega Justo ayer le preguntaba ¿Dónde está? ¿Es puntual? Sí, es súper puntual Mirá Estamos en vivo Cuando son exactamente las 9 con 8 minutos Estamos en vivo Y le digo ayer ¿Marquina es puntual? Sí, es recontro puntual ¿Cómo estás? ¿Qué? Tranquila Sola Sola Como perro malo No, tampoco así Porque va a llegar ¿Va a llegar? Vos decís que llega ¿Y si no llega? ¿Y si no llega? Bailo sola ¿Baila sola? ¡Wow! Se la va a una mujer de carácter O a lo mejor Como hizo Bismarck El ganador de la primera temporada Baila con el coach A lo mejor Podría ser una opción ¿Sí? Claro, puede ser ¿Eso quiere? ¿Qué? ¿Es mujer? ¿Cómo se llama? Su coach parece su hermana ¿Vos sos su coach? ¿Puedes venir, por favor? Linda Venga, venga, linda Venga, venga Oye, ¿verdad? Parece su hermana gemela Venga, adelante Venga, venga, venga Que la quiero parar Una al lado de la otra Venga, venga, venga Venga Venga, por favor Adelante, Flor Las hermanitas Mira, mira ¡Ay, qué ternura! Oye A ver Perdón Y ahora ¿Quién es quién? ¿Cómo estás, linda? Bien, todo bien Gracias Oye, ¿ya te habían dicho que son parecidas? De hecho, sí Ya nos habían dicho Ya me han confundido Nos confunden siempre Increíble, ¿eh? Bueno, ojalá que llegue ¿Será que llega, Marquina? Llega Llega Llega, va a llegar Va a llegar Bueno, ojalá Gracias, linda Muchas gracias Tarde, pero seguro sería Entonces A ver, ojalá Ojalá Va a llegar Quiero presentar A nuestro jurado Y le damos un fuerte aplauso Al señor Sixto José Nolasco García Adelante Muy buenas noches Buenas noches A todos Bolivia A los nueve departamentos Felicísimo Ya que estamos otra vez aquí En la pista más importante De todo el país Desearle la mejora de la suelta A nuestros muchachos Aunque no estamos votando ahora Pero por favor Oigan claramente Todas las cosas que vamos a decirle Porque eso le va a ayudar muchísimo Cuando comencemos la competencia De rojo esta noche, Sixto De rojo, de rojo De rojo, pasión Gracias, Sixto Le damos ahora un fuerte aplauso Al señor Ubaldo, Nayar Ubaldo, buenas noches Buenas noches Buenas noches a toda la gente Por favor, toda la gente En el set Tiene que ser una noche cálida hoy día Y quiero escuchar un aplauso Para el cuerpo de baile Para los participantes Para todo el mundo Porque La verdad es que esta segunda temporada Se viene con todo Y Carlitos Quiero hacer algo Muy especial ahora Porque durante Toda la primera temporada He visto al cuerpo de baile Y tengo que decir Que es de primera Pero hay una persona Que ha avanzado Más que nadie Y quiero mencionarlo Que es Marco Así que Wow Quiero Ahí está Atrás Marco Lo podemos Lo podemos Así que Levante la mano Marco Ahí está Marquito Que dice Ubaldo Que ha avanzado Tremendo bailarín Más que nadie Ahí está Y la verdad Y la verdad es que La verdad es que En todo el avance De este bailando Es uno de los bailarines Que se luce Por ser realmente Normalmente tiene Las terminaciones perfectas Y hace un esfuerzo Increíble Y se nota su avance Felicidades Marco De verdad Y quería hacer Esa mención Así que Un 10 de Ubaldo Entonces para Para Marquito Que avance Vamos ahora A darle un fuerte aplauso A Verónica La ríe Verito Hola Verito ¿Cómo están chicos? Hola a toda Bolivia Hola a toda la gente Que nos acompaña En el estudio Y yo quiero hacer Una denuncia ¿Otra vez? ¿Denuncia Verito? Sí ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Yo nunca denuncié nada Verónica No que todo Bueno quiero hacer Dos denuncias Ayer me tenían que entregar flores Es un reclamo Yo también En el inicio Te entrego flores Nada Bueno Me mentiste Me engañaste Insisto ¿Qué queremos? No No, no, no Era para los de la primera temporada Sí Era para nosotros Pero bueno En realidad mi denuncia era otra ¿Cuál? Ese comentario fue mío Copión Opa No, no, no No, no Cuidado Fue mío Copión Pero bueno No importa Bueno espero chicos De verdad Ustedes que son las estrellas Esta noche Que no solamente Disfrutemos nosotros De verlos Sino que ustedes realmente Se luzcan Se diviertan La pasen bien No tengan ningún tipo de presión No hay paletitas Así que Demuestren lo que mejor saben hacer Aquí en la pista Felicidades Y suerte chicos Gracias veros Nos tacañó el escote Verónica Esta noche Esperemos que mañana Vuelvan los escotes Traele flores Pues Carlitos Para que vuelvan los escotes Le vamos a dar un aplauso A esta mujer tan elegante Carmen Salinas Por favor Un aplauso fuerte para ella Hola Carmen Hola Bolivia Hola chicos Espero que hoy Sea más suave Que lo que fue ayer Si va a haber seguramente Algunos consejos Para que Realmente El rato que empecemos Empecemos con todo Que no tengamos Que estar viendo Las cosas malas Sino todo lo bueno Que han estado trabajando Este tiempo Mucha suerte Gracias Carmen Muchísimas gracias Y finalmente Nuestro último jurado Esta noche Le damos un Pero no menos importante Está hoy día Todo de rosado Un fuerte aplauso Para Mariano De la canada Hola Mariano Bueno Hola Bolivia Hola Argentina Los saludo Hola a toda la gente Acá está en este En este estudio ¿Ves bien Mariano? Más o menos No veo Porque te veo con lentes Una pinta intelectual Los lentes son Digamos que tenés miopía Estigmatismo O es solo la pinta Culpa de Pepe Me dijo Ponete los antiguos Entonces es pura pinta Entonces es parte El vestuario Igual un poquito Me hacen falta Pero bueno Les quiero decir A todos los chicos Que están participando Y acá Que se diviertan mucho Porque aprovechen Esta semana Que no hay puntuación Así que aprovechen Para sacarse Todos los nervios Desde que van a debutar En la pista Y todo eso Y nada Que sea una noche Con mucha, mucha, mucha Alegría Perfecto Ahí va Gracias Mariano Y ahora Laura Yo decía al principio El programa Que hubo muchos nervios En el programa de ayer En el debut De algunos participantes Y en la apertura De la primera temporada Y también hubieron Muchas repercusiones Y cosas que pasaron Tras Camerinos Veamos la siguiente nota Por favor Adelante Adelante En el inicio De la competencia De Bailando por un sueño Segunda temporada Cuatro parejas Fueron las nominadas En la pareja De Paola Belmonte Y René Calles Estefany Arela Y Marco Aguirre Eso Estefany y Marco Por favor Al lado de Al lado de Paola Y de René La tercer pareja En Bailar esta noche Es Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado Y Flor Sosa Alessandro Jiménez Y Joana Gómez Estas son las cuatro parejas Que abren La segunda temporada De Bailando por un sueño Este Ansioso Con ganas de poner fuego En la pista Y estamos preparadísimos Si super Bien bien Queríamos que nos toque De verdad Si super preparada A cambiarnos Bueno Alessandro Arrancamos Arrancamos En minutos Vamos Estefany Arela Y su soñador Fueron los primeros En ingresar a la pista Aunque no Con muy buenas devoluciones Dos brazos estaban como Muy flojos Miraste en muchos momentos Al piso No lo miraste a tu compañero Creo que a ustedes Les ha faltado un poquito De comunicación Yo entiendo perfectamente Que tienen que bailar A la gente En su casa también Ustedes hemos recibido Críticas muy constructivas Y buenas críticas La verdad Agradecida Soy una persona Que no sabe bailar Pero vamos a aprender Y todos los consejos Que hoy nos dieron Lo vamos a tomar muy en cuenta Por la presión del momento Su soñador No encontró sus zapatos Y tuvo que bailar descalzo Y si descalzo Porque no lo pillaba Mis zapatos La verdad ¿No pillaste tus zapatos? No lo pillaba Mis zapatos Era tanto En camerinos Y no lo pillaba No lo pillaba Así que marco Marco arriba Entonces arriba La desconcentración La desconcentración Invadió a Paola Belmonte En su presentación A quien se le vio Incómoda con su vestuario El tema es que Nunca hemos ensayado Con el vestuario Que se me subía Que le dije a Pepito Que me haga algo más Largo Largo Y llegó el turno De Alessandro Y Johanna Quienes a pesar del esfuerzo Fueron traicionados Por los nervios Vamos, muévanse Buena vibra, energía Que la vida Una sola Sí, a veces Los nervios Estaba pensando La mano Una mano mojada Ahí Muchos nervios Sí, había muchos nervios La verdad Sí, creo que se me han jugado A veces en contra Pero ya Ya con la pista estrenada Ya los voy a poder Sobrellevar Mientras tanto Sus compañeros Estaban expectantes De lo que podría suceder Esta noche Subirán a la pista Por primera vez Carlos Marquina y Flor Cintia Tejada y Daniel Chato Linares y Esmeralda Cristian y Delia Vanessa Áñez Junto a Gerson No se lo pueden perder No se lo pierdan Y bueno Ya la primera noche Sí, en la nota Ustedes vieron Muchos decían Nos traicionaron los nervios Estábamos muy nerviosos El jurado Solamente esta semana No va a puntuar Pero después Se acabó la excusa De que estaba nervioso Y empiezan Las paletas Mariano de la canal Dice que la próxima semana Va a ir con todo Tiene el hacha en la mano ¿Verdad Mariano? Vamos a ver Vamos a ver Igualmente Yo le dije a los chicos Que esta semana Como que se saquen los nervios Pero si La semana que viene Que empieza la puntuación Y va a ser otra cosa A ver como puntúa Sixto también Que dijo que tenía Muchas ganas De estrenar el 1 y el 2 ¿Eh? No te digo una cosa Ahí estaba Ahorita el chat Dice a Sixto Por favor un 0 Digo no No hay paleta de 0 Pero el 1 duele tanto Como un 0 No vamos a ver Vamos a ver que pasa Que no me cojan miedo Que yo no soy tan malo Como parezco Bueno vemos que no hay Más adelante Les voy a mostrar una nota Que va a explicar Un poco esta relación Antes Quiero ir al backstage De Paseña Con Marco Antello Y Laura Lafay Con el siguiente consejo Junto a Paseña Adelante Muchas gracias Carlitos Muy bien Ahora si Ahora que tenemos Nuestra Paseña bien fría Brindamos con ustedes Que están en su casita Viendo como los soñadores Dejan todo en esta pista Y los invitamos A que también La sigan a ella En su página de Facebook La mejor cerveza ¿Cierto Laura? Así es Marco Es super sencillo Tan solo ingresen A facebook.com Buscan cerveza Paseña Y ahí se enterarán De todo lo mejor De Bailando por un Sueño Las rondas de bailes Sentencias Eliminaciones Todo lo que está pasando En esta segunda temporada Que ya arrancó Así que ya lo saben Buscan cerveza Paseña Y le dan me gusta Estamos listos Para brindar con eso Laurita Salud Salud entonces Marco Salud contigo Carlos Y todos en el estudio Regresamos con ustedes Gracias Muchísimas gracias chicos Bueno Les adelantaba Que hay un roce Y hay cierta fricción Ya entre nuestros dos jurados Esto se notó En el primer día Y tras Bambalinas Y lo verán reflejado En la siguiente nota Mariano de la Canal En una lucha de egos Con sexto no lasco Veámoslo Arrancamos la nueva temporada De Bailando por un Sueño Con la incorporación De nuevos jurados Gracias Gracias Realmente es un gusto Ser parte de este sueño Yo soy danzoterapeuta Soy coreógrafa Me gusta Sobre todo La terapia De la danza Estudio mucho El lenguaje Del cuerpo Del movimiento Estoy contentísimo De verdad Primero que todo Obviamente agradecerle A la producción Por tomarme en cuenta Para esta temporada Y agradecerle a todos Porque me dijeron Que hicieron un censo Y que todo el mundo Decía No Sicto Sicto De todo Comienza Comienza de temprano En mi vida Ponte un 3 Va a disculpar Y el que a ver Tengo un 4 Bueno pero 4 menos 1 son 3 O sea que tampoco Ahora que estamos tan lejos Mariano de la Canal También se integró al equipo No solo la pista Se encendió de fuego Sino también los camerinos Donde minutos antes De la presentación Mariano de la Canal Conoció a Sixto Nolasco Y no tuvo reparos En expresar lo que pensaba Me causó gracia Que Sicto dijo Que los participantes Le tienen miedo Y yo dije En voz alta Y si como no le van a tener miedo Con esa cara Porque cuando tenga Cuando tenga un trasero Así entonces Él puede hablar Pero mientras no tenga No A ver Mira la cola que tengo yo Querido No Cuyuba Inyectada A ver Mira la mía Natural Lo bueno que tiene Es que él es bien profesional Y él estudió Quien era yo Antes de venir Para saberle Quien se tenía que colgar Gracias No sabía quien era Pero obviamente Cuando lo veo Veo que hay mucho Para colgarme Así que si me voy a colgar Hay bastante Para colgarse Ahí Oye Mariano Mira buena onda Buena onda Siempre con un tono de humor Y con respeto Cricric Una evidente Una evidente lucha De egos Se vio reflejada Entre ambos jurados ¿Será que la tensión La llevarán a la pista? ¿Cómo se llevan chicos? ¿Cómo ahora se conocieron Y todo? Yo no lo conozco La verdad Carlos La verdad Que no lo conocía Lo único que sí Que te puedo decir Es que Cuando yo llegué Ayer al canal Saludé a todos Pero bueno Sentí como una cierta Mala onda Con el muchacho De la punta Porque me dio como Me dio como la espalda O sea yo le quise ir A saludar De buena onda Hola que tal Como estás Soy Mariano Y él me dio vuelta la cara Entonces bueno Desde ahí es como que Hay una especie de mala onda Eso es mala educación No saludar El muchacho de la punta Sixto Mira yo te voy a decir una cosa El chisme es para los que le gustan El chisme Por ejemplo A él me gusta la hamburguesa A gente que le gustan los panchitos Gracias La verdad que no entendí Lo que dijo Porque habla tan para adentro Tiene que hablar un poquito mejor Modular No te entendí No, no, no Entendí lo que dijo A Sixto le gusta la hamburguesa Aparte Me estoy mirando el monitor Y ese colorado Me hace mal a la vista No me gusta el rojo Fue bien fácil Mi amor No lo mire Tan sencillo como eso Cada vez que me ponchen Tu será los ojos Y quedas feliz Porque yo hago lo mismo No, no, no Es lo que tengo que hacer Pero bueno ya A bailar Que aquí hay gente a bailar Gracias Perdónenme Pero disculpen Estamos empezando La segunda temporada ¿Así? Imagínate Si empezamos así Yo lo quisiera ver Ya en octubre Para el día de las brujas Pero no Sixto Dice que no lo saludaste Lo saludo ahora Tú sabes como yo soy Yo no tengo problema Después hablamos de maleducación No, no, no Bueno pero Ya lo perdiste Gracias ¿Por qué me saludás ahora Que hay unas cámaras Y está toda la gente mirando? En privado Cuando llegué a Camarín Me diste vuelta la cara Como un buen maleducado que sos Ay yo no voy a estar En esa pendeja Es de temprano Gracias Buenas noches Bueno seguramente Se van a amigar A lo largo del tiempo Y aparte Carlos Carlos déjame decir algo Él dice que yo me cuelgo de él Que yo lo googleé Antes de venir acá Para saber de dónde colgarme Y obviamente Si yo lo miro ahí A él Obviamente que hay bastante Para colgarse Porque tiene bastante Bastante de sobra Para colgarse ahí Pero bueno No es el tema Ubaldo está con una cara de terror Y Verónica Está Verónica Como una mujer madura En un criterio formado ¿Qué opina de esta Relación entre jurados? Cri cri No chicos Esta mesa se caracterizó Creo que la mayor parte del tiempo Porque siempre hubo buena onda Y si había algún problema Lo supimos resolver De a buenas No le quitemos protagonismo A los bailarines Creo Eso es Bueno Bueno vamos a Vamos a comenzar con el baile Todo superado Espero Mariano Espero Sisto Yo estoy feliz Yo estoy feliz Voy a presentar A la primer pareja de la noche Lo recibimos con un fuerte aplauso El señor Chato Linares Y Esmeralda Pacheco Está brazudo el Chato Te quiero decir Aquí por favor Chato A ver muestre esos pices Que bárbaro Chato A ver Es un color nusita Te vengas Ahí Es un bronceado Un bronceado A medida A medida Perfecto No te quiero levantar la polera Pero a ver Ahí mostrar Ahí va Perfecto El Chato Linares Alexander y Cristian No existen para mi Ahora va a venir Ahora va a venir Cristian Y cuando llegue Vamos a hacer un duelo Con Cristian ¿Te parece? En el baile No, no, no De físico Lo que más Lo que decía yo Por si acaso Esta camiseta Hace que automáticamente Crezcan los músculos Según las danzas Perfecto Según Según Cada corio que me toque Va a ir creciendo automáticamente Solo un brazo Solo el derecho El otro también El otro también Esmeralda ¿Cómo estás? Bienvenida Emocionada La verdad Feliz Agradecida Antes de ser humano Con el Chato El Chato Linares ¿Quién te puso Chato? Mi mamá No ¿Quién te puso Chato? El ocio del cornejo El cornejo Te puso Le mandamos un gran saludo Gracias por el cariño Y el aguante Que me están haciendo En el trabajo En la casa Con los amigos Con todos Buenísimo Bueno Ya perdón Saca la familia de Santa Cruz También un cariño enorme De Esmeralda Mi familia También acá Eso es Eso es marcadísimo Y yo quiero decirle A la gente que está en casa Que están completamente Invitados a venir A ver el programa En vivo A partir de las 19 horas Empieza a llegar la gente Para tener un buen lugar Y todas las noches Estamos con las puertas abiertas Para que ustedes disfruten Del programa No hay ningún requisito No se paga obviamente Absolutamente nada Así que los esperamos Quiero contarles Que Esmeralda Y el Chato Estuvieron Prendiendo la vela Que simboliza El compromiso De Esmeralda Ella tiene 25 años Es la representante Del alto Y es madre soltera Hace 10 años Ramiro Su hermano Fue diagnosticado De artrosis Al principio La enfermedad Fue tratada Fue tratada con medicina Natural Y sin embargo La enfermedad Se agravó Hoy por hoy La familia gasta Alrededor de 500 Bolivianos semanales En los medicamentos Esmeralda Sueña con solventar Los gastos médicos De su hermano Para darle Una mejor calidad Una mejor calidad Y a mi padre Y a mi padre Que soy por ellos Por mi familia Los va a ir apoyando También ¿Quieren ver Cómo llegaba El Chato Y Esmeralda Hasta esta noche Preparándose Ensayo tras ensayo Adelante por favor Con la picardía Que lo caracteriza Cristian El Chato Linares Y su soñadora Esmeralda Comenzaban a ponerse Las pilas Para el ritmo Pop El cansancio Se veía reflejado En cada ensayo Horas y días De esfuerzo Con el objetivo De conseguir La coreografía Realmente Una experiencia Diferente Para ambos Bueno me pescaron En la ducha Ya para poder salir Y poner Todo en la pista Esta noche Poner muchas ganas Poner mucho entusiasmo Y sobre todo El corazón Para que esta noche Podamos hacer Una linda demostración Con Esmeralda Esto Habrá Y mucho más Porque habrá Juego En la pista Vamos a ver Si verdaderamente Prenden fuego En la pista De bailando Pregunto Chato ¿Estás listo? Esmeralda ¿Estás lista? Muy bien Empezamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista Una mujer especial ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Un, dos, tres Un pasito Para atrás Ella es Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto Que se atrapa y no se entera Así es María La casa no es tía Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María La caliente fría Que si te la bebes De seguro Te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Un, dos, tres Un pasito Para atrás Aunque me muera Ahora es María María Un pasito para adelante María María La mujer más de la Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás María Un pasito para adelante Un pasito para atrás ¡Epa! Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María Gracias a todos Fuerte el aplauso Para el Chato Y Esmeralda Que han hecho su presentación Del ritmo pop En esta Primera presentación Que tuvieron ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo estuviste Chato? Eh No sé, no sé ¿Cómo no? ¿Cómo ya ganas? Súper bien Suerte Esmeralda Emocionada Esperando la devolución Del jurado Esperando sus comentarios Que son constructivos Y a ponernos así Al pie de arretro Al pie de arretro Bien ¿Eh? Que adrenalina Te juro Mucho, ¿no? Mucho Bien, vamos a escuchar Primero A la Profesora Carmen Salinas Adelante Gracias, gracias Bueno chicos Yo veo su esfuerzo Estamos al principio Realmente El coach O la coach Eduardo Bueno Eduardo Ahorita estamos en familia Y realmente Estamos empezando Tenemos que trabajar Yo voy a ser muy sincera Tenemos que trabajar O sea, realmente En el movimiento En En todo No No cantes Por favor Has estado Cantando Todo el rato Nos vamos Vamos a ir puliendo Yo le pido A su coach Que por favor Realmente Los apoyen En su sueño Si trabajaban Cuatro horas Ahora trabajen Ocho horas Hoy no tenemos No tenemos Puntaje Pero Yo lo único Que les puedo decir Que tenemos que trabajar En escenario En movimientos En todo Carmen Bien Le voy a hacer la vida Más fácil Si tuviera que Haber puesto Un número No, no, no Una nota Dígame Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponía A esta pareja? Usted dijo que iba a ser Sincera Así que Mándele ¿Cuánto le hubiera puesto? Del 1 al 10 1 Muy bien Para no aplastarlos Porque O sea Empezamos por 1 Ok Eso para no aplastarlos Gracias Carmen Muchísimas gracias Vamos a continuar Con Verónica La ríe Verito ¿Cómo está El chato Esmeralda Eduardo Buenas noches Yo les voy a decir Que la pista Se conquista De muchas formas Y no siempre La conquista Más grande Es la técnica Creo que La actitud El disfrutar Y el esfuerzo Que se le pone También cuentan Y cuentan mucho Porque uno La mayoría De las personas Que estamos viendo No somos expertos En técnica Entonces nos enamoramos De lo que ustedes Nos transmiten Y de lo que nosotros Vemos Cómo ustedes Funcionan Dentro de la pista A mí particularmente Tu actitud Y tu energía Chato Me encantó Más todavía Cuando te escuché Atrás Que le decías A uno de los bailarines Que también se va a presentar Esta noche Que no debería bailar Esta noche Porque te iba a opacar Y que te ibas a ver malísimo Yo aquí me imaginé Que iba a ser un desastre Y no fue sorpresa Para mí ver Que dominaste Una coreografía Que tuviste Una linda energía Que los movimientos Te salieron Si bien es cierto Que hay que trabajar Hay que pulir Porque están arrancando Para mí Fue una presentación Carlos Perdón Eduardo Eduardo A la hora De decidir Si se va a cantar O no Puede ser Que se cante El estribillo O solo el inicio O algo Pero bien hecho No a veces sí A veces no Inventarse la letra Es fatal Tienen que trabajar Mucho el conteo De los tiempos Han terminado Antes que la canción Eso ha sido Ya la demostración De que no estaban Contando correctamente Coordinación Sé que han Estaban muy nerviosos Y Esmeralda No dudo Que te emociones Mucho Al escuchar Pero tienes que pensar Que durante cuatro meses Ojalá Estén los cuatro meses Vas a escuchar Tu sueño Escuchar las cosas Y si empiezas A llorar Desde el primer día Te vas a desgastar Te vas a desgastar Una barbaridad Y el llanto A uno le saca Un montón de energía Yo sé que a veces Es difícil Yo sé que este Concurso Toca temas Muy sensibles Muy familiares Pero De alguna manera Hay que lograr Poner un límite A cuánto vas a Cuánta energía Vas a invertir En la sensibilización Y cuánta energía En el baile Y para el baile Se necesita mucha energía Gracias Subaldo Muchísimas gracias Sixto José Nolasco Este Eduardo Voy a empezar por ti Está bien Este Tienes que Tienes que sacarle Más partido A Chato Chato es un comediante Explótale Explótale esa parte Hazlo Hazlo que se sonría Con otro Inclusive Yo tuve que reírme Con él en un momento Porque estaba Tan nervioso Y tan serio Entonces Si tu sabes Que él es comediante Como Daniel En la primera temporada Que se lo bufee Que se lo goce Que haga locura Que la gente no le espera Porque quizás No es un gran bailarín Como casi todo Pero es un gran comediante Entonces sacale partido A su comedia Y que haga más Los papeles extraños Y que ella entonces Haga los bailes Otra cosa La canción era Un, dos, tres María María habla de una mujer Ella tuvo que haber sido La protagonista en el baile Y que todo corría Alrededor de ella Este Esmeralda Creo que puede dar muchísimo Pero estás todavía cohibida Y no te exigimos Obviamente porque es la primera vez Que te estás esperando En la pista Pero tienes que crecer Tienes que crecer Tienes que crecer Por tu hermano Por tu familia Y por los 500 bolivianos Que gastan semanalmente Y chato yo creo que puede ser También eres un diamante en bruto Y ahora puede ser muy bueno Aquí arriba Puede ser muy bueno Pero te lo tienes que meter En la cabeza Y te lo tienes que creer Ya inauguraste el uno Y no lo di yo Así que Gracias Gracias Pero es chévere ¿Puede ser que tengas Una ceca más pintada Que la otra? Puede ser Y no es culpa de Ah no Oye Sí ¿Qué pasó? Tienes una ceca más Es que tengo una más alta Que la otra Tienes una ceca pintada Y la otra no No es eso Déjame ver No Las dos me las pintaron Pero tal vez a una Le pusieron más color Que a la otra No sé Hoy es el día para mí No Pasa A veces uno Se pone un zapato De un color Y otro del otro Pero Una ceca de un color Y la otra del otro Desde acá pensé Que era la luz Por eso me acerqué Se están vengando Cuando yo vine primerizo Diosa del Olimpo Ahora que ya estoy Gustavo ya Zapato viejo No sé No sé Bueno Vamos a cerrar la devolución Con el señor Mariano de la Canal Mariano por favor Bueno sí Chato y Esmeralda Bienvenidos La verdad que Bueno Hubo unas cositas al final Como que terminaron antes Cuando después siguió la canción Se equivocaron ahí Las pisadas más o menos Desplóricas Pero a mí me gustó ¿Vos? ¿Cuántos años tenés Chato? 43 La edad de Cristo La edad de Cristo Bueno Como bailaste hoy Parecías que tenías Mucha menos edad Me gustó mucho Tenés mucha energía Me divirtieron los dos Me parece que obviamente Les falta Pero son muy divertidos Y nada Pónganle Pónganle más Porque No solamente Vende el baile Sino que también La gente en la casa Los tiene que querer Como pareja Así que vamos para adelante ¿Vos Mariano Le pondrías un 1 También a esta pareja? No, no, no Yo sería un poco más generoso Con ellos Porque son los nervios Del debut ¿Cuántos le ponés? Un 7 Un 8 ¿Quieres decir algo? Carmen Que quería Estaba con el micrófono ahí Carmen Quería decir algo Bueno Un 1 Es para animarlos Un 1 Es para que trabajen No No, no, no Momento Momento Si yo En el En la primera vez Que los veo Ya Veo que Que no están haciendo bien No les voy a decir No Estén felices No, está perfecto Les voy a poner un 7 No van a llegar adelante Ustedes tienen que trabajar Y Tienen Aquí vienen con la esperanza Aquí vienen A bailar por un sueño Vayan por su sueño Estén felices No podemos estar llorando No Aquí estamos contentos Porque aquí Es donde tenemos la esperanza Y son lindos ¿Me entiendes? Tienes esa 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 energía Yo les he dicho Yo voy a empezar por abajo Pero para qué Para que ustedes Se vayan hacia arriba Si yo les digo Te doy un 10 Ustedes se quedan en el 10 Y en la siguiente Chao Aplazados ¿Me entiendes? Totalmente O sea Ser mala No es ser mala Cuando uno Como maestro Y cuando tus padres Te educan No es por malo Es porque quieren más de ti ¿Me entiendes? Y eso es lo que quiero Que saquen todo Que Tú como coreógrafo Limpias Limpias Gracias Carmen Gracias ¿Quieres decirle a la señora jurada? Sí Decirle a la señora jurada Que gracias por la devolución 1-1 Es muy significativo para mí Porque de gradita en gradita Se sube arriba Y conseguimos Gracias Gracias Un aplauso para esta pareja Un aplauso para esta pareja Vamos a presentar a la siguiente pareja No, no les voy a presentar una pareja Les voy a presentar a una persona Que estaba de viaje Pero llegó recién Para el Bailando por un Sueño Véanlo en la nota por favor Adela Días antes de arrancar la competencia Pudimos percatar la tardanza de Anita en los ensayos ¿Qué pasó? Me dormí Es que ayer llegué a las 2 Y empezamos a grabar a las 4 Así que yo también pensé Que se iba a atrasar hoy día El viernes pasado Fueron presentados oficialmente Los 22 participantes Y Anita brilló por su ausencia Dejando solo a su soñador Lastimosamente Anita tuvo que viajar con la familia Cosas familiares de ella Y bueno Esperándola ya con ansia Para 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 Prenderle fuego a la casa Fue así Que vimos en más de una ocasión Al soñador solo Y desamparado en la pista Anita no ha dado señales de vida Me siento un poquito triste Un poco estresado Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? En la gran apertura De la segunda temporada Anita no dio señales de vida O más bien Dio señales De que estaba pasando Unas inolvidables vacaciones Mientras José Alex Era presentado solo Yo creo que ella Se comprometió con el soñador Alex Y necesito que Ella esté más Comprometida Así como los demás Famosos Y tome en cuenta Los ensayos Y que no le deje Abandonado mucho tiempo Al soñador Ni al coach Ante esta situación Sus compañeros Opinaron al respecto Vacaciones Ay que bien Todingo Puedo dar una vacaciones Entonces Y chao Y la próxima temporada Empieza en septiembre En noviembre Yo creo que Anita Debería ya incorporarse De una vez por todas Y la vacación Obviamente Que podemos decir Hay responsabilidades Antes que Estar pasándola bien Hay una falta De compromiso O sea Yo creo que Si esto la perjudicaría Solamente a ella Que haga lo que quiera Pero hay un sueño De por medio Lo está utilizando Y lo está utilizando bien Y me parece Una buena estrategia Además Si hago un caso sumiso A lo que pase o no pase Es una irresponsable Falta de responsabilidad Me parece una falta De respeto Porque Nosotros sabíamos La fecha Que iba a empezar El bailando por un sueño Desde el momento Que hemos firmado El contrato Y él tiene que tener Un poco más de cuidado Porque se comprometió Con un sueño Entonces Si esta chica Cree que Esa es una buena estrategia Está muy equivocada De aún Bueno La verdad Me parece Una falta de respeto Ella debería estar acá También Se cree más Superior a todos Entonces Eso me parece correcto Yo creo que Debería dar la prioridad A su sueño Debería estar aquí Apoyando a su soñador Porque estamos inaugurando La temporada Creo que son momentos Esenciales Del bailando ¿Será que Anita A la que toda Bolivia Conoce No podrá asumir El reto Del compromiso Con su soñador? Simplemente Nos queda esperar Y saber Por qué dejó Solo A su pareja De baile Un aplauso Para recibir A Anita Y Alex Por favor Chicos Bienvenidos A la pista Anita Bienvenida Llegando de unas Vacaciones ¿Cómo te sentís? Como en todas Vacaciones Uno descansa Así que me siento Tranquila y descansada Bien Perfecto Alex Bienvenido ¿Cómo estás vos? Bien Bien Muchísimas gracias Aquí contentísimo Por la llegada Anita Me imagino La estabas esperando Anciosamente Sí La verdad que sí Este Ya veníamos charlando Este Durante todo su viaje Así que Bueno Ella está aquí Bueno Anita Como viste la nota No hubo Ni siquiera Una sola persona Que diga Está bien O Todos estaban realmente Como ofendidos Como diciendo Pucha Nosotros estamos aquí Y ella no ¿Qué le decís A todos los participantes Que no estaban Muy contentos Con tu viaje? La verdad que Todos dicen Que soy la polémica En realidad Yo no creo Los conflictos Los conflictos Me llegan solo Yo no estoy opinando Sobre la vida de nadie Yo sí he ensayado Ardu Antes de viajar Ya yo le había avisado A producción Antes de firmar Un contrato Donde entonces Ensayé Ardu Antes de viajar Y no dejé Desamparado A mi soñador Ni Ni nada Por el estilo Entonces yo no sé Por qué están opinando Mi vida Si lo único Que uno tiene Que concentrarse Es en el sueño De la persona Que está ayudando Y simplemente eso No tiene por qué Estar fijándose En los demás Yo vine a bailar No vine a que me estén Cuestionando La profe ¿Quiere decir algo Profesora Carmen? Es que realmente Estoy impresionada Anita Bonita Yo no sé Si haces esto Por protagonismo O que Estamos aquí Todos reunidos Por sueños Por sueños Mira Yo siendo De la producción Te sacaba ¿Sabes por qué? Porque realmente Tienes a alguien A tu lado Emocionado Luchando Por un sueño ¿Ya? Y la danza Es técnica La danza Es trabajo ¿Ya? Tú te has comprometido Con alguien Que está ilusionado Por tener Algo Algo muy especial ¿Te imaginas? Ahorita Yo siento Que nos estás Faltando al respeto A toda la gente A todo Bolivia No solamente A nosotros Como Como Jurado Claro Como jurado Porque Claro Realmente Estamos pasmados Como jurado Pero la gente Que está ahí Afuera Mira Tu compañero Ya Que está sonriente Esperando Bailar O sea Tienes que tener Más amor Amor Al prójimo Incluso A ti misma Porque eso No se hace No se hace Directamente O sea Estamos Hemos rayado Ya A otro lado Estoy impresionada ¿No? O sea Gracias Sabes Tú vas a brillar Por las cosas Todos los que han venido acá Y todos los personajes Que están aquí Que están rajándose Que están aprendiendo a bailar No están por el protagonismo Si no Para apoyar A sus compañeros De lo que dice La señora Carmen Bueno Comprendo su molestia La verdad Que yo no voy a estar De acuerdo con ella Ni ella conmigo Cada quien tiene Una manera diferente De pensar Producción no me sacó Estoy aquí Y yo le voy a demostrar De que sí Voy a bailar Así que todavía No me esté poniendo Palabras en la boca Ni esté diciendo De que estoy haciendo Un mal trabajo Porque nadie ha visto Mis prácticas Ni tampoco mi trabajo Estoy comprometida Con José Alex Y hoy estoy aquí Dando la cara En ningún momento Me fui sin avisar Todos sabían De que estaba viajando Simple y sencillamente Mariano Están también volviendo Mariano Hola Anissa Hola ¿Cómo va? A mí me parece perfecto Que te fuiste de vacaciones Si la producción sabía Y estaban al tanto De que vos tenías que viajar Tenías un viaje programado Te viniste divina Preparada Descansada Para brillar En la pista Y para tratar De cumplir el sueño A tu compañero Así que bueno Ahora A demostrar que sí Que vas a bailar Y no nos trajiste regalos Sos mala Bueno No, la dejé en mi casa Ah bueno Quiero que veas Añito yo Se lo olvido Se lo olvido Bien Porque si bailas bien Sabes que vas a tener La buena puntuación Si bailas mal Vas a tener mala puntuación Y después no vayas a decir Ah no porque la tenés En contra mía Porque estoy segurísimo Que la excusa va a ser La tenés en contra mía Y la verdad que nosotros Cinco que estamos aquí Somos extremadamente profesionales Si bailas perfecto Anita te salvaste El momento que hagas algo malo No vayas a pensar Que fue por esta falta De respeto ahora Porque en verdad Nos faltaste de respeto A todos nosotros Yo creo que deberías Excusarte ahora mismo Al frente de todos nosotros Creo que falta de respeto Es meter en un tema de baile A la familia Mis padres no se tocan Y no están en cuestión Te lo digo Sabes porque Ni que el público Yo no sé como el público Podría apoyarla a ella Y aplaudirla a ella De verdad que no No entiendo Pero tus caras Cuando la señora hablaba Simplemente por el respeto De que es una profesional Una señora mayor Que tú Tienes que respetarla Y tus caras Eran totalmente De faltarle respeto Cualquiera de nosotros por aquí Somos mucho mayor que tú De verdad que no sé Pero vela Como dice Verónica No te demos show Bueno No le importa mucho ¿Alens? No Solamente escucho No me reservo Todos los comentarios Como siempre he dicho Estoy aquí Por mi sueño Y vengo a bailar A demostrar Lo que me gusta hacer Y junto con Anita Vamos a salir adelante Bueno Anita Estamos en martes El jueves Es tu presentación En la pista Así que tienen chicos Hasta el jueves Para meterle con todo Muchas felicitaciones Gracias por estar en la pista Con nosotros Un aplauso para esta pareja Y nosotros continuamos con más Nos vamos Junto a Laura Lafaye Y un consejo Junto a Éxica Adelante Llegó el momento Llegó el momento de darle este consejo A todas aquellas chicas Que a la hora de maquillarse Empiezan a sufrir No saben cómo empezar No saben qué hacer Bueno Eso se acabó Tranquilas Respiren Porque desde hoy Podrás lograr un maquillaje Profesional Tú misma Con los increíbles productos De la nueva línea de maquillaje Éxica Pro Ya que desde su diseño Incorpora los pasos Y técnicas Para ofrecerte un aprendizaje Sencillo Con Éxica Pro Maquillate como una profesional Solicita una consultora Llámame a 901-1056-78 Desde Santa Cruz Al 315-06-00 El costo de la llamada